Son todos bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día, lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Vamos con el tema del momento, las elecciones en Venezuela, ¿qué expectativas tienen ustedes contra esto? Esto se acerca, se acercan las elecciones este 28 de julio y vamos con esta información. ¿Qué anticipan las principales encuestadoras para el duelo entre Nicolás Maduro y Edmundo González? La mayoría de los sondeos prevé un triunfo por amplio margen del desdiplomático de la oposición. Se espera una alta participación. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo informativo. Muchísimas gracias. Faltan pocas horas para las elecciones presidenciales en Venezuela y la expectativa es mayúscula. Según las encuestas, el duelo entre Nicolás Maduro, que busca seguir en el poder durante otros seis años, y Edmundo González Urrutia, el desdiplomático que lidera la lista impulsada por María Corina Machado, tiene al candidato opositor como favorito por amplio margen. Según lo que se percibe en las calles del país y lo que señalan expertos y analistas electorales, los venezolanos están muy decididos a salir a votar para elegir al nuevo presidente de los próximos seis años. El 80% de la población considera que el voto es la manera de generar un cambio en el país y por eso irán en masa a las urnas, a pesar de que saben que la elección no es estrictamente democrática. Así es como señalan. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tenemos más información para ustedes, así que también recuerde quedarse hasta el final de este video. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Gracias a tu oficina, qué lugar tan íntimo, sobre todo por tenerte nuevamente aquí en Café Senero en un momento tan importante. Y he tenido la oportunidad, y lo hablábamos fuera de cámara, de entrevistarte muchísimas veces y también en muchos roles, como fundadora de un partido político, también como asambleísta, como candidata presidencial. Y ahora, ¿qué rol tiene María Correa? Ahora que soy. Ahora que. Mira, yo creo que estamos en un momento extraordinario de profunda transformación del país y donde todos estamos asumiendo tareas que quizás no anticipamos. Ver lo que está pasando en Venezuela desde la perspectiva electoral es quedarse en la superficie. Tú eres venezolana y quizás hay que ser venezolana para entender la profundidad de lo que está pasando adentro, en el alma, en la Venezuela profunda. Y para mí esto es un proceso, un movimiento de redención para la liberación de un país que nos mueve valores comunes. Entonces esto es muy profundo. Y que al final se materializa en algo concreto que todo el mundo me dice y que yo también comparto y es, yo quiero mis hijos de regreso en la casa. Tres hijos que están en el extranjero. Sí. No eres tú la que hoy se postula como presidente, pero eres el motor detrás de Edmundo González Urrutia. Es un movimiento. Insisto, esto es mucho más que una candidatura. El mundo, la verdad, es que fue providencial que hubiese tenido la disposición, el coraje, la voluntad de él y su familia para asumir esta responsabilidad. Es un movimiento que nos trasciende a ambos. Hay una frase en especial que me quedó marcada cuando hablé con Edmundo esta semana. Y él dijo que la propuesta de ustedes es tener a un presidente que no insulte, que no agreda, que no hostigue. ¿Cómo crees que ha tomado el electorado y Venezuela en general a un candidato que es muy diferente a los otros políticos que hemos visto estos últimos 25 años? Es un político tranquilo, un político bajo perfil, que no tiene un verbo incendiario. Yo creo que además es un momento en el cual el país está buscando integridad junto con fortaleza, porque no es debilidad. Es un momento donde los venezolanos sabemos que es un país vuelto a ruina y que va a tomar mucha autoridad, mucha fuerza poder poner orden nuevamente, que exista justicia y que el país vuelva a producir para que quienes se han ido vengan. Entonces, se necesitan las dos cosas. ¿Cómo ha sido tu relación con Edmundo González durante esta campaña? Porque tener un liderazgo compartido siempre es algo complicado, desde el lado personal hasta el lado político. Creo que sobre todo dentro del lado político es muy complicado tener un liderazgo compartido. Yo creo que para nosotros ha sido un desafío, sin duda. Y la verdad es que nos conocíamos hace muchísimo tiempo y yo siempre he tenido mucho respeto y afecto por él, pero no éramos amigos. Y de repente, mira, nos queda más remedio. Aquí hay que trabajar juntos porque, de alguna manera, el destino de uno y el otro están unidos. Y sabemos que además lo más importante, tenemos la responsabilidad de servirle al país. Nosotros tuvimos un mandato el 22 de octubre. Y fue, para mí, un hito que ha marcado la historia. De verdad, la historia contemporánea de Venezuela, que generó una serie de dinámicas posteriores. Porque con la primaria nos dimos cuenta la fuerza que tenemos como ciudadanos organizados. Y ahí fue un mandato para mí en el sentido de que hay que llegar a una transición a la democracia a través de una vía electoral y hay que dejarlo todo para que eso ocurra. Pero no termina el 28 de julio. El 28 de julio es una fase, comienza otra y tenemos que seguir juntos. Hemos visto unas elecciones sumamente preocupantes, complicadas, una campaña complicada. Y ahora, escasos días de que se lleven a cabo los comicios del 28 de julio, también hemos visto la ausencia de observadores internacionales. Acaba de cancelar el canciller de Colombia. La visita para Venezuela, sabemos que hace nada, le retiraron también las credenciales y el permiso al expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Tampoco viene el ex canciller de México como se pensaba. El Consejo Nacional Electoral retiró los permisos también a la Unión Europea. ¿Cómo ves el rol de la observación internacional, de la comunidad internacional, en estas elecciones, teniendo en cuenta que no pueden estar aquí, teniendo en cuenta que el gobierno no quiere tener este tipo de observaciones? ¿Pueden tener algún tipo de poder desde el extranjero? Por ejemplo, hablar de las declaraciones de Lula da Silva. ¿Qué poder pueden tener en estas elecciones? ¿Desde la distancia? ¿Por qué no están acá? Yo creo que tienen una gran responsabilidad, porque además yo creo que hoy en día todo el mundo entiende que, primero, esta puede ser la última oportunidad en mucho tiempo de una transición pacífica en Venezuela. Y que para muchos venezolanos esta es su última oportunidad. Mucha gente me dice a mí, mira, viejitos, que solo conocen a sus nietos por un WhatsApp, yo no me quiero morir sin conocerlos en personas. Es mi última oportunidad. O la mamá que agarra a su chamo y dice, este es el último que me queda, se me han ido todos. O el joven que me dice, yo no me quiero ir, pero ya no doy más. Entonces, si Maduro, por la fuerza, con violencia, insiste en preservar el poder, el escenario para Venezuela y para la región es terrible. Podríamos estar hablando de millones de venezolanos que emigran en cuestión de unos meses y que se acentúe la desestabilización política en América Latina. Además, obviamente un régimen que tiene lazos con Rusia, con Irán, cada vez más evidente. Pero activos aliados estaban hablando de una manera que no se había visto anteriormente. El caso de Luda Silva, al igual que el caso del expresidente de Argentina. Precisamente por esto, porque creo que hay conciencia de que es el conflicto más importante que hoy hay en Occidente y que es posible, realmente posible, que hay una oportunidad cierta, grande, de lograr una transición pacífica. ¿Cómo ves las advertencias por parte de miembros del oficialismo a medios internacionales, a partidos políticos, de advertirles que no publiquen ninguna encuesta o ningún conteo antes del anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral? ¿A ti no te suena eso como una confesión? Quizás es que ya están anticipando cuáles van a ser los resultados que van a aparecer. Es una advertencia. En la calle. Preocupante para nosotros como medios de comunicación. Pero al final, aquí quien viola la ley son ellos siempre. Aquí ninguno de nosotros ha violentado ningún reglamento. Quien viola la ley siempre. Quien nos ha llevado a un proceso totalmente violatorio de la justicia. Esto no es un proceso libre. El candidato que elegimos los venezolanos en la primaria no puede competir. No es un proceso justo. Ustedes, los venezolanos que están afuera, no pueden participar. Y millones de jóvenes que cumplieron 18 años tampoco. Es un proceso donde se ha perseguido, no solamente a la libertad de expresión, a todo aquel que nos ha alquilado un camión para un evento, que ha alquilado el sonido. En Maracaibo esta semana se llevaron seis personas. Donde hay más de 100 detenidos por todo lo que ha ocurrido. Pero ya el miedo no funciona. Porque sabemos que vamos a ganar. Lo que a mí me impresionó, leyendo hoy un artículo fabuloso en The New York Times, que salió hoy, llamado The Iron Lady, La Dama de Hierro, que hablaba sobre la vida y el legado de María Corina Machado, es que decías en esta entrevista que nunca se había llegado a un mejor momento en estos 25 años para una elección. Y lo dices como un candidato inhabilitado. ¿Por qué mencionas esto y por qué también decidiste tomar la ruta electoral? Mira, nosotros hemos avanzado en estos 25 años intentándolo todo. Y han habido aciertos y errores, pero es lo que nos ha ido llevando el régimen en la posición en que está hoy. O sea, todo lo que hemos ido intentando. Todas son opciones legítimas. Porque son todas opciones en el marco de una sociedad que busca su libertad. Y tenemos ahora una oportunidad que es distinta a todas las anteriores. Porque es un régimen que ha perdido toda su base social. Completamente se le ha diluido. Pero también han perdido su capacidad de control social. Hay algo que mucha gente se pregunta y es el rol de María Corina. Si Nicolás Maduro se mantiene en el poder. El pasado nos ha enseñado que los grandes líderes políticos opositores terminan en el exilio. Como es el caso de Guaidó. Como es el caso de Leopoldo López. Como es el caso de muchos otros dirigentes políticos. ¿Qué pasaría con María Corina? ¿No quieres pensar llegar a ese momento? Tenemos un país movilizado que espontáneamente sale en decenas de miles, en cientos de miles a la calle. Tenemos una plataforma de defensa del voto robusta, como nunca antes habíamos hecho. Tenemos todo, no solamente para ganar, sino para hacer valeres de resultado. En eso es que tenemos que concentrarnos. Las elecciones las definen los votos, no los acuerdos de cúpulas. Nosotros lo que estamos exigiendo y nos vamos a comprometer es a contar los votos. Y Edmundo González va a ganar en los votos. ¿Qué hará el régimen entonces? Eso dependerá de lo que sus propios cálculos internos vean. Yo tengo la convicción de que no tienen la fuerza institucional para desconocer una avalancha como la que vamos a ver en pocas horas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!